Tu número lo borré, no se pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste de amor, yo sí te cerro, yo que sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado, todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me deshacen Oye todas las canciones que me deshacen Me diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Ando manejando por las calles que me deshacen Oye todas las canciones que me deshacen Me diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Me cuide el otro que se parece a ti No quiero caer como hice por ti No te hablas de enamores, te hablas lo mismo que me hiciste a mi Con prensa en clase, a lo mal a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No, eres más feliz en una relación de dos No te perdono, pide el recuerdo a Dios Dije que te olvide y la verdad es que yo Dije que te olvide y la verdad es que yo Dije que te olvide Ando manejando por las calles que me deshacen Oye todas las canciones que me deshacen Me diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que te cuide Ando manejando por las calles que me deshacen Oye todas las canciones que me deshacen Me diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que te cuide Y te cuide Y te cuide Y te cuide Pero no te había, mía, mía Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Oye todas las canciones que me deshacen Y me olvidé Y me olvidé Pero no te había, mía Oye todas las canciones que me deshacen Y me olvidé Y también dije que te superé Y no te había superado Y también me la visto La mire, la mire, la mire La mire Estaba bailando sola Bailando sola Y le pegué, me pegué, me pegué Así se fueron las horas Para reunar ¡ Sí! ¡ ¡¡Eso bajo me cala! ¡Sí! Dice que te olvidé, pero te había olvidado Dice que te olvidé, pero te había olvidado Dice que te olvidé, pero te había olvidado No te voy a ayudar a olvidarse de una voz que no se va a parar No te saco todo el mundo, la, 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 la No te lo llevamos juntos, la, la, la Y otra vez se le confunde y yo quedo la vida Tú detrás de ese vacío, la que va a quedar Y si cura, ven, cura, ven Que te quede ese beso, que te hace que la energía Y en la tona del cantero, te enseño que aquí te puso de ti No te voy a subir, no te olvidarías Yo te lo pago por tu mazantía Quiere vivir en mi vida Puede ser tu amor, la, la, la Pásame la borrachera, la, la, la La parte de la vida entera, se va a durar Olvidar ser un amor que no se va a parar Puede ser tu amor, la, la, la No me hagas el amor, la, 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 la Y otra vez se le confunde y yo quedo la vida Tú detrás de ese vacío, la que va a quedar Ay, 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 ya, 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 ya Aunque pase el tiempo, todavía me rompí en esas comienzas Ay, 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 ya, 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 ya Oremos vos Puede ser tu amor, la, 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 la Pásame la borrachera, la, la, la La parte de la vida entera, no te va a ayudar Olvidar ser un amor, no se va a parar Puede ser tu amor, la, la, la Puede ser tu amor, la, la, la Puede ser tu amor, la, la, la Yo que a veces me confunde y yo que voy a olvidar Tú detrás de ese vacío, la, 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 la Oh, oh, oh